Un nuevo tráiler para Dragon Ball Dime ha salido justo hace algunos minutos. Hey, como en los viejos tiempos, te traemos videos de información de Dragon Ball a las 3 de la mañana. No olvides dejar tu like por recordar aquellos tiempos. Vaya, ya pasaron casi 6 años. Junto al tráiler han salido fichas de personajes, pero primero echemosle un vistazo al tráiler que nos muestra cosas mucho más interesantes. Para comenzar, el tráiler inicia con una vista al templo sagrado y una nave llegando al mismo. Podemos ver que Kibito y Shin, así como Goku, Vegeta y Picoros Pequeños se encuentran en ese lugar. La nave aterriza y de esta sale el personaje que te comentamos hace algunos días, el que pareciera es tan inspirado en Mira, siendo este Glorio el pistolero. Este llega al templo sagrado casi justo después de lo que pareciera ser un intento de usar a Shenlong para recuperar sus cuerpos. Sin embargo, parece que eso no fue posible. El tráiler continúa con una escena donde se puede ver el viaje a otra dimensión o universo. Y Goku llegando al Makai. Aquí podemos ver una extensión de todo ese reino. También podemos ver una especie de universo o planetas que están en ese mundo. Si recordamos, el mapa del Makai tiene sentido. Después de esto podemos ver algunas imágenes más, como el Kaioshii en serio. Corporación Cápsula reparando una nave. Aquella nave que vimos en los primeros trailers. De hecho, pareciera que van a combinar las naves de Glorio y esa otra extraña nave que pareciera ser Nameko. Y de esta manera pueden ir al Makai. Más adelante podemos ver cómo es que Goku se lanza a la batalla. Y Glorio también apoya utilizando su arma. Pareciera que aparece una especie de monstruo y el Kaioshii tiene que callar a Goku. Sin embargo, este es un escandaloso que no se quiere quedar callado. Podemos ver a Mira, digo, a Glorio. El cual con la chaqueta roja sí que se parece más a Mira. Avanzando en el trailer vemos más escenas de Goku sorprendido o el Kaioshii aparentemente haciendo valer su autoridad o poder. Ya que aunque esté pequeño, este debería ser el más poderoso. Y el Kaioshii debería ser el más fuerte, seguido de Vegeta. Puesto que si todos regresaron a la fuerza que tenían de chicos, Goku es prácticamente de los más débiles. Y curioso que no los haya mostrado a Gohan todavía, pero si este regresó a ser joven, también debería ser uno de los más poderosos. Incluso más que el Kaioshii. Más adelante aparece ese extraño ser gigante que vimos en el primer trailer. Y después un misterioso Majin enmascarado. Que bueno, después de las filtraciones ya sabemos de quién se trata. Aunque no te spoileré si no lo quieres así. Pero pues esas páginas ya están por todo internet. Para no spoilearte, permíteme decirlo, pero avanza 10 segundos a partir de que diga ya. Porque esta es la versión de Towa que vimos en aquellas filtraciones. O bueno, la niña que los acompañaré. Espada China. Más adelante se puede apreciar cómo es que Glorio se enfrenta a Goku. Y de nuevo podemos echar un vistazo y una mirada a aquel que aparentemente fue el heredero del reino de las tinieblas. Junto a este se encuentra un Ma Kaioshin. De hecho, pareciera que conoce bastante bien a Shin. Así que quizá esta historia se conecte a cuando Shin se volvió el Kaioshin del universo 7. Y este otro tuvo que irse al Ma Kai. Seguido de esto también por fin vemos la cara de ese otro demonio. El trailer continúa con muchas escenas aleatorias. De nuevo con la demonio enmascarada. Una más de Glorio. Y el Kaioshin algo preocupado porque Goku no se queda quieto. Y así es como este trailer ha salido. De hecho, me impresiona que saliera tan de imprevisto. Quizá sea justamente porque hace días que se filtraron aquellas páginas. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Pueden dejarlo en la caja de comentarios. Junto con esto les comentamos que salieron algunas páginas, ilustraciones y mensajes. Pues bien, el primero que te mostraremos sería esta imagen promocional en la cual se pueden apreciar los protagonistas principales. Pues bueno, esta imagen promocional dice lo siguiente. Bienvenido a la gran aventura. Un nuevo mundo para Dragon Boy. La imagen promocional viene acompañada del Goku pequeño y Kaioshin. Eh, el Majin enmascarado que intentaremos no espoyarte, pero pues la mayoría ya sabe quién es. Y el Mira Kano. Además de ese gran dragón. Vaya, se parece un poquito a uno de los endings de Dragon Ball GT. Y justamente tienen los cuatro protagonistas. Goku pequeño, Trunks sería ese Mira. De hecho, le pusieron hasta las ropas del Trunks de Super. El pequeño demonio pues tendrá el papel de Pan. Y parece que Shin va a ser Giro. Pero qué gracioso. Podemos echarle también un vistazo a los mundos en la parte de atrás. De hecho, hay una imagen por separado en la cual nos encuentran estos personajes. Y así podemos ver que el que está en la parte superior sería el mundo demoníaco. Pues así se puede apreciar por ese edificio de la parte derecha. El segundo es bastante extraño. De hecho, uno recuerda obviamente al planeta de Kaiosama. Pero es bastante interesante porque parece que es un planeta lleno de planetas. Así que esa frase en castellano del rey Cole simplemente era una profecía. Los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies. Ya nadie se burlará de ese doblaje. Y la última imagen parece ser un planeta normal. Aunque creo recordar que en uno de los trailers anteriores se vio como es que desde ese planeta entraban al reino Macai. O algo por el estilo. Junto con esto, también en la página oficial de Dragon Ball se ha compartido el siguiente mensaje. Bienvenidos a la gran aventura. El nacimiento de un nuevo mundo. Un nuevo Dragon Ball de Akira Toriyama. El fenómeno de Dragon Ball comenzó en 1984. Cuando el conocido mangaka japonés Akira Toriyama se estrenó en el weekly Shonen Young. De Shwesha convirtiéndose en un título de primer nivel a lo largo de sus 10 años y medio de publicación. Desde entonces la popularidad del manga ha seguido creciendo. Con un sorprendentemente alto récord de 260 millones de copias vendidas en todo el mundo y contando. Y con la popularidad cada vez mayor de Dragon Ball se ha expandido más allá del manga para incluir animación para televisión, películas, juego y merchandising. Y si es tan popular, espero que ya traigan Dragon Ball Super 2 y Dragon Ball GT 2 y Dragon Ball Daima 2. Apenas va a salir el 1 pero ya queremos el 2. La popularidad de Dragon Ball mantuvo su impulso y en 2013 se reinició el lanzamiento de sus películas en serie por primera vez en 17 años. Con un gran éxito. Luego en 2015 comenzó a emitirse Dragon Ball Super de la autoría de Akira Toriyama. En 2022 se estrenó la película de Dragon Ball Super Super Hero, obtuviendo no solo el puesto número 1 en taquilla japonesa en su primer fin de semana, sino también primero en taquilla mundial en su primera semana. En octubre de 2024 es el 40 aniversario de la serialización de Dragon Ball. Finalmente comenzará la nueva serie Dragon Ball Daima y dejará su huella en la historia de Dragon Ball. Bueno, qué bonito suena. Ojalá así trataran a la franquicia. ¿Y quién dijo eso? No es como si pareciera que no les importa su franquicia extra. ¿Y quién dijo eso otra vez? Alguien se anda apareciendo por aquí diciendo verdades. ¿Y quién dijo eso otra vez? Pues bueno, eso sería todo en cuanto a la información actual de Dragon Ball Daima que tenemos en esta madrugada. Seguramente mañana, aparte de los videos de Ranma, te traigamos más información de Dragon Ball Daima en cuanto a personajes que han aparecido por aquí y otros que posiblemente aparezcan. Así que nada, muchísimas gracias, que sueñen bonito y nos escuchamos al rato. ¡Gracias!